Gracias a una conversación con el editor de Dibux, Ricardo Esteban, pudimos conocer detalles imprescindibles del universo Spirou. Como que el creador de Spirou no fue Frank King, sino Robert Welter, conocido como Rob Bell, y que Gigi o Gigi creó al personaje de Fantasio. Pero que Frank King, hay que decir que fue el que le dio la chispa adecuada o el alma, como dice el editor. A Frank King lo recordamos por haber creado a Gastón el Gafé y a Marsupilami. Y de hecho, su obra en relación con Spirou no ha envejecido nada, y se puede todavía disfrutar. A mí particularmente me encantó la intrigante y divertida La Máscara, también editada en Dibux, lo que me da pie a recomendar este integral. El integral de Frank King, de Spirou y Fantasio, de 1946 a 1950, que permite conocer la evolución del autor en tan solo cuatro años. Y es que el propósito de la editorial Dibux es que podamos disfrutar poco a poco y año a año de la colección completa del mítico personaje. Para que se animen a leer y regalar estas historietas, les damos unas pinceladas de la vida de André Frank King, que sirven para entender mejor a este brillante autor, capaz de entretener tanto al público... Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.